Música 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 A nuestra madre De esta manera Hacer crecer la integración De la familia de Colta saludamos a nuestros buenos amigos y nosotros sus alumnos tenemos la dicha y el honor de expresar nuestro saludo de su persona al señor Jaime que nos honra con su presencia el día de hoy ahora si vamos a presentar esta danza que gentilmente ha sido donada para las transferencias de parte del señor Martín Chile y la señora María Villacorta una danza cusqueña para que usted pueda presentar esta danza que ustedes nos traen de esta hermosa ciudad imperial del Cusco Japa Culla de nuestro gran amigo Fortunato Bellota Champi como caporal esta integración tiene que ser más ratificada puesto de que el próximo año estamos cumpliendo nuestro centenario de vida institucional seguramente ya existe una comisión de nuestra institución que cumple 100 años de vida institucional nuestra casa matriz de aquí donde estamos a día de hoy ya debe pero una fecha muy especial para que puedan ya hacer su participación pero no se olviden amigos que también de la ciudad no se olviden de la ciudad